12 y 54 minutos del mediodía, hay información de interés que compartir con ustedes a esta hora, pues en el Teatro Katia se desarrolla un taller del sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez. Veamos lo que allí ocurre. Estamos, querida Venezuela, desde el Teatro Katia en Caracas, en la síntesis, la plenaria síntesis de esta jornada de golpe de timón, de reflexión y acción de las misiones y grandes misiones, nuestro Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, Hugo Chávez. Aquí está el Vicepresidente Misionero, Aristóbulo Aristuriz, y el Presidente Nicolás Maduro nos mandó a sentarnos y a reflexionar para ser más eficientes, para incorporar más al pueblo, para trabajar como verdadero sistema de misiones y grandes misiones. Hemos escuchado, Vicepresidente, 11, 12 compañeros de las mesas que estuvieron trabajando hasta las 3 de la mañana. Mientras en el centro del imperio se debatían entre la hiperderecha y la ultraderecha, nosotros estábamos construyendo revolución anoche en la madrugada, y vamos a construir definitivamente un sistema de misiones y grandes misiones que dé mayor impacto y respuesta a lo que nos exigió el Comandante Hugo Chávez. Hemos escuchado a los compañeros y compañeras haciendo propuestas en lo político, en lo social, en lo económico, en lo territorial. Vamos al territorio, a los territorios priorizados por el Presidente en conjunto, como sistema. Vamos a centralizar procesos, vamos a articular procesos, vamos a incorporar a los partidos de la revolución también en el territorio para que con el sistema le demos respuesta a la familia, al más vulnerable. Yo quisiera, Vicepresidente, para no ahondar nosotros, sino darle la palabra a la última de las voceras para que sea la voz de una misionera. Estos son los equipos de coordinación de las misiones y grandes misiones en el territorio. Querida compañera Jessica Mérida, por favor, vamos a darle al parte al Vicepresidente de lo que ha sido esta jornada y de las propuestas para el golpe de timón de las misiones y las grandes misiones. Adelante. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! En representación del sistema de misiones, vamos a estar dando exactamente el cierre del rimpuso de las misiones en el marco del golpe de timón, instruido por nuestro Presidente Nicolás Maduro. Hemos estado reunidos para concretar el ACA en el territorio. Valoramos lo avanzado y reconocemos las necesidades de los que nos hacen falta por hacer. Le vamos a dar parte de los aportes generales del ACA y las estrategias integradoras del sistema en el territorio, en los tres ámbitos, en lo político, social y en lo económico. En el ámbito político, trabajar articulado con todos los sectores y verificar los procesos que llevan a cabo todas las misiones. El sistema de misiones debe llevar el seguimiento y control de los procesos que se están desarrollando en conjunto con el partido y gran polo patriótico. Conformar y fortalecer el sistema de misiones a todos sus niveles, tanto nacional, estadal, municipal y comunal. Conformación de la mesa comunal del sistema de misiones dentro de la comuna para tener un dominio preciso de las problemáticas sociales y de la opinión del pueblo. Fortalecer el sistema de misiones como ente político, articulador entre las misiones. Los gobernadores, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben dar apoyo al sistema de misiones de forma que se evidencie la unión cívico-militar, defendiendo su rol como para con el sistema. Realizar asamblea con el pueblo de forma tal que participe el sistema de misiones y logren hacer un diagnóstico como están llevando cada misión al territorio. El sistema de misiones debe crear una escuela adecuada, en el cual no la tenemos. Realizar una evaluación mensual del sistema de misiones como parte de un sistema de funcionamiento. Consolidar en los sistemas de misiones estadales una sala situacional donde se realizan sistematizaciones diarias de los avances, nudos críticos y otros indicadores relevantes para la concreción de las políticas revolucionarias. De concentrar las misiones sociales de los ministerios para desburocratilizarla creando un solo cuerpo orgánico regido por el sistema de misiones y la vicepresidencia sectorial correspondiente con los recursos propios. En el ámbito social tenemos la aplicación del diagnóstico social de comunidades con el fin de conocer las realidades de cada familia atendida y por atender en el territorio. Creación de la tropa fija del área social en los territorios y hacer énfasis integrada por todas las misiones de forma que se le den atención a todas las familias. Retomar la participación del sistema de misiones en las parrocas priorizadas para erradicar la pobreza extrema a partir de las jornadas integrales de atención cada 15 días. Ejecución de una ruta de misiones en las zonas o a las zonas de difícil acceso. Establecer un programa priorizado que contemple la formación e incorporación de especialistas en el área social, sea médico, psicólogo, en parte que en el cual no tenemos esa debilidad en varios estados, específicamente en el estado amazona. Hacer un censo de las embarazadas donde se unan todas las misiones para determinar sus necesidades, así como la atención de parto en los CDIs. Ejecución de un plan nacional de valorización nutricional en todo el territorio. Fomentar la capacitación de posibles estudiantes de las misiones educativas para incorporar en el sistema educativo. Bueno, no serían las misiones educativas, sino en todas las misiones para en el sistema educativo. Transversalizar de los jóvenes en todas las políticas del sistema de misiones. Hacer en todos los estados que tienen un asentamiento indígena una nueva rectificación en los territorios, que no quedaron identificados como comunidades de pobreza extrema. Incorporación y seguimiento a las comunidades indígenas por el sistema de misiones. Promover la ética revolucionaria, socialista, feminista y animalista a través de jornadas integradas de todas las misiones. Impulsar a través de los plan la venta de alimentos concentrados de animales. Reimpulsar los centros de veterinaria general integrada regionales. Aperturar de una carrera de medicina veterinaria y de inspecciones sanitarias a través de la misión Sucre. Hacer un registro de los cultores con el fin de brindarles beneficio. Profundizar en las líneas de acciones de la misión cultura. Intervenir en nuestras universidades con la misión cultura, transmitiendo los valores de la revolución. Reimpulsar y fortalecer la política de las bases de misiones socialistas como centro de desarrollo social en el territorio. Retomar el proyecto de las grandes misiones de paz. Revisión profunda del plan de asignación de las tarjetas de las misiones socialistas. En el ámbito económico, tenemos que incorporar la familia beneficiada por las misiones sociales a la política del INSE y la gran misión saber y trabajo. Elaborar el plan de inversión del sistema de misiones por ámbitos comunes. Impulso del trabajo voluntario desde la integración del sistema de misiones. Coordinar con la Fuerza Armada Nacional el apoyo logístico a los colaboradores que trabajan en las zonas difíciles de acceso. Integrar en los CLAS un representante por el sistema de misiones en su estructura. Consolidar la red de economía comunal a través del impulso de las EPSP y otras formas de organización social para la producción con la participación de misiones y misioneras. Fortalecer en la formación a todos los misioneros y la creación de patios productivos con uco, recolección de semillas y producciones de alimento. Ejecutar proyectos socioproductivos con el fin de producir artículos de higienes personal y bucar. Y por último, tenemos que organizar el sistema productivo en cada estado a través de un movimiento que seleccione los espacios, se capaciten políticos y técnicamente y que a su vez responda al diagnóstico de la comunidad y logre un estrecho vínculo con el sistema de misiones. Estos exactamente son los aportes generales que tenemos del ACA del sistema de misiones. Seguiremos profundizando. Son las misiones, son las principales herramientas en la lucha de la pobreza extrema. De verdad que muchas gracias. Quien le habla, Jessica Mérida, secretaria del sistema de misiones del estado amazona. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡Chávez vive! Yo quiero traerles primero que todo el saludo bolivariano revolucionario y un abrazo de parte de nuestro compatriota Nicolás Maduro quien más que nadie hubiese querido estar aquí pero por otras tareas tienen ustedes que conformarse con mi presencia. saludo al presidente Maduro vamos a pararnos todos vamos a pararnos todos vamos todos a pararse una consigna para el presidente un saludo pues y disuelva 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 La asamblea, los guerreros en la calle con Maduro se despega. Disuelva, disuelva, disuelva la asamblea, los guerreros en la calle con Maduro se despega. Los guerreros en la calle con Maduro se despega. Bueno, presidente, yo cumplí con traerles el saludo, el cariño y el amor por las misiones que usted tiene. Ahora reciba usted el calor, el saludo de parte de los misioneros. La asamblea, los guerreros en la calle con Maduro se despega. Bueno, al país le presentamos el sistema de misiones. Aquí está la vanguardia, aquí está la vanguardia nacional de todos los misioneros y misioneras, hombres y mujeres comprometidos con la revolución bolivariana, con un profundo amor por nuestro pueblo, entregado las 24 horas del día en una de las líneas fundamentales que ha planteado nuestro presidente, como es la línea de protección a nuestro pueblo, sin dejar de estar participando activamente en otra de las líneas que es importante, que es la de enfrentar sin tregua la guerra económica. Y por supuesto, la línea política fundamental de consolidar el bolivarianismo, la conciencia, la organización, la movilización para garantizar el objetivo táctico estratégico de mantener el control de la calle. Hoy podemos decir que en este cuatrimestre último del año, nosotros hemos transitado ya los dos primeros meses. El mes de septiembre, un mes de victoria, un mes exitoso. El mes de octubre, mes de victoria, mes exitoso. Y entramos en el mes de noviembre, que es el mes de la paz, el mes del diálogo y el mes de trabajo, del trabajo. El mes de calle, el mes, ¿verdad?, en el cual nosotros, la línea de protección de nuestro pueblo, tenemos que hacer énfasis en esa línea. Por eso, en este encuentro que ustedes han tenido desde el día de ayer, aquí están todo el sistema de misiones de cada uno de los estados del país y el sistema nacional de misiones. Por eso la presencia de los ministros del área social, ¿verdad?, y del compañero jefe de las misiones cubanas en Venezuela. Así es que, ustedes han presentado sus conclusiones, las hemos recogido, la va a trabajar el sistema de misiones nacional para darle la aplicación práctica. Con toda seguridad, las cosas que hemos oído, las conclusiones, todas son necesarias, todas son viables. Y tenemos la obligación de acompañarnos en la concreción de esos planteamientos que han resultado del debate de las mesas. Hoy, yo quisiera comenzar con señalar que el énfasis en el mes de octubre, el 20 de noviembre de octubre, se cumplió cuatro años, ¿verdad?, del golpe de timón. Y es una deuda que tenemos con nuestro comandante Chávez. El presidente Maduro la ha retomado con mucha fuerza, con mucha fuerza, para que nosotros comencemos a dar un cambio en la forma de gobernar. Un cambio. Si nosotros queremos obtener fruto del trabajo, tenemos que hacerlo de manera diferente. La rutina acaba con los procesos. Hay que refrescarlos, hay que cambiarlos. Por eso, el presidente está empeñado en que nosotros, en la práctica, transformemos la forma de gobernar. El presidente ha dicho, no quiero explicación ni reflexión, quiero acciones. Y de las acciones deben haber resultados. Y después de los resultados concretos, nosotros comenzaremos a dar las explicaciones y a reflexionar para seguir adelante. Pero necesitamos acciones, acciones concretas. Y aumentar nuestra capacidad resolutiva. Que los problemas no nos tranquen, que los problemas no nos paralicen. Nosotros no solamente somos ejecutores de insumos que recibimos, sino también tenemos que parir los insumos, resolver los problemas. Tenemos que tener capacidad resolutiva. Y eso es fundamental en la nueva forma de gobernar. Uno de los elementos que el presidente ha planteado es que nosotros trabajemos integralmente como un solo gobierno. Y no que ande cada quien por su lado. Creo que es una de las autocríticas que tenemos que hacernos. De repente, en un mismo estado, el sistema de misiones funciona por misiones separadas. Muchas veces no hay coordinación entre los esfuerzos que estamos haciendo. Y por supuesto, la efectividad, la eficiencia en el trabajo se desvanece. Más en lo que trabajamos que en lo que logramos con el trabajo que hacemos. Por la dispersión. Entonces tenemos que unificar. Es un sistema de misiones. Un sistema. Tenemos que trabajar juntos. Unir nuestra fuerza y actuar en el territorio. Eso es lo que tenemos que hacer. Primer cambio que tenemos que tener. En segundo lugar, es muy importante saber que cada acción que realicemos, aun cuando sea táctica, está combinada con lo estratégico. Está combinado con lo estratégico. Tenemos un objetivo. Protección de nuestro pueblo. Eso es fundamental. Protección de nuestro pueblo. Y el presidente ha insistido muchísimo en que nosotros trabajemos territorializando todo lo que son las misiones, las grandes misiones, las políticas sociales. Y cuando hagamos eso, nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos transformando la sociedad. Y esa transformación tiene que conducirnos al socialismo territorial. Por eso Chávez nos hablaba mucho de que hay elementos y acciones, procesos que son tácticos y estratégicos. Aquí tenemos que unir lo táctico a lo estratégico. Aquí cuando nosotros salgamos, cada vez que salgamos unidos a un territorio, anclando las misiones en el territorio, las grandes misiones, nosotros estamos trabajando en un gobierno popular de calle, junto a nuestro pueblo, para lograr el socialismo territorial. Por eso se ha delimitado el territorio donde vamos a priorizar. Y no quiere decir que no trabajemos en todo el país, porque Venezuela es una sola. Pero hay prioridades, prioridades, es donde vamos a hacer énfasis. Y ese territorio delimitado que ustedes ya lo discutieron, hay que señalarlo, insistir, que tiene que ver, está muy ligado a las misiones. Está muy ligado a las políticas sociales. Está muy ligado a la territorialización de las políticas sociales. Por eso la gran misión Vivienda Venezuela, con sus grandes urbanismos y pequeños urbanismos, no es sólo construir casas. Hasta ahora hemos avanzado mucho en la construcción de viviendas, en dar respuesta a la demanda de viviendas. Pero tenemos que ser autocríticos. No hemos avanzado con la suficiente fuerza en la construcción de nuevas sociedades. Cada nuevo urbanismo debe ser una nueva sociedad. Y si nosotros estamos trabajando para construir el socialismo, cada nuevo urbanismo debe ser una expresión de esa sociedad socialista que soñamos, por la que peleamos y por la que luchamos todos los días. Donde la igualdad, la solidaridad, el amor, ¿verdad?, sean elementos fundamentales. Los valores fundamentales de la sociedad estén allí. Por eso Chávez siempre nos insistía y Maduro siempre nos insiste en que no solamente se trata de dar respuestas reivindicativas a las demandas de nuestro pueblo, sino que al dar respuestas reivindicativas, satisfaciendo las necesidades materiales, nosotros tenemos que incorporarle el componente de satisfacer las necesidades espirituales. Y lo material junto a lo espiritual, que son los valores, lo nuestro, la raíz, la identidad, el patriotismo, el bolivarianismo, debe ir junto con cuando nosotros estamos presentando un urbanismo con sus espacios, con sus servicios, con casas dignas, viviendas dignas. Muchas veces hemos construido, y es parte de la autocrítica, hermosos conjuntos residenciales, todos hemos tenido esa experiencia, todos. En Anzuategui nosotros entregamos, sacamos a unos compatriotas de donde vivían en condiciones casi infrahumanas y se ubicaron en un conjunto residencial con todo, preescolar, su simoncito, cultura, el CDI. Y llegamos a un momento en que mucha gente fue sacada de su apartamento porque la droga y la delincuencia se apropió del urbanismo. Y mucha gente se iba y hasta abandonaba los apartamentos. Ahí tenemos nosotros una cuota de responsabilidad. Si es verdad que tenemos la cuota de responsabilidad en la construcción, también tenemos la cuota de responsabilidad en que no trabajamos al ser humano. Y hay que olvidar, el humanismo es una columna vertebral del socialismo. No puede haber socialismo sin humanismo. Para nosotros no pueden ser los bloques, el concreto, las cabillas. Para nosotros es el ser humano. Y si no trabajamos con el ser humano en su transformación, en sus valores, nosotros no estamos construyendo el socialismo. Por eso es parte del golpe de timón en nuestras reuniones, en nuestros debates, en nuestras mesas de trabajo. No solo ver hacia adelante las demandas que tenemos, los sueños que tenemos de cómo avanzar, sino también tenemos que ver hacia atrás el camino que hemos transitado porque no estamos empezando hoy. Evaluar cómo hemos actuado. Reflexionar cómo hemos actuado. Corregir los errores. Enderezar los entuertos que hayamos tenido. Las misiones son una de las creaciones más hermosas que hizo el presidente Chávez. Y si nosotros estamos aquí hoy y hemos llegado hasta aquí, tiene mucho que ver con el esfuerzo de las misiones. Y fue mucho el trabajo de las misiones que nos dio esa vinculación, ese contacto directo con nuestro pueblo. La presidenta nos decía, vean los resultados de Nicaragua. Esos resultados no solamente, no se puede decir que es por suerte, ni es por pura gestión. Es el tipo de gestión. De lo pequeño, de lo humano, de la necesidad de la gente, lo directo del problema. De repente es más importante un casa por casa y ver las necesidades de la gente que los CLAP recojan, por ejemplo, las enfermedades crónicas y atendamos en un CLAP el medicamento a la gente que construir un elevado o construir una autopista. Es más humano, más de contacto directo, más de la necesidad del ser humano. Y ese es el papel de las misiones. Si es verdad que el ministro tiene que hacer un distribuidor, el ministro de transporte, y hay que hacerlo, yo no lo estoy negando, o hay que hacer una autopista. Bueno, pero antes que la autopista, esté el ser humano que vive allí, en el barrio, que vive allí. Con los problemas de todos los días. Con problemas que puede decir mucha gente, son problemas pequeños. Pequeños para ti, pero para la gente es un gran problema. Y ese problema tiene que encontrar la presencia de su gobierno revolucionario, al lado, acompañándolo, al lado. Y juntos buscar la solución. Porque nosotros no somos solucionadores del problema. Nosotros somos tan del pueblo como cualquiera del pueblo. Los que estamos en el gobierno y tenemos que hacer que el pueblo gobierne. Que sea el pueblo quien gobierne. Tenemos que corregir la forma de contactarnos con nuestro pueblo. Muchas veces vamos a darle respuesta. Vamos con las respuestas elaboradas. Sin haberlo escuchado. Una de las que insiste el presidente Nicolás Maduro nos ha insistido. No vamos a ir al pueblo a hablarle al pueblo. Vamos a ir al pueblo a escuchar al pueblo. Sus críticas, ser autocríticos, oír sus demandas, sus propuestas. Y la propia organización del pueblo debe tener una expresión de gobierno. Como cada movimiento social debe tener una expresión de gobierno. Decía el presidente, cuando nosotros tenemos el Congreso de la Patria, el Congreso de la Patria está formado por movimientos. Por movimientos. Y cada movimiento tiene columnas. Pero cada movimiento tiene un consejo presidencial. Ese consejo presidencial debe ser la expresión de gobierno de cada movimiento. Y ese consejo presidencial debe ser capaz de recoger las demandas y contactarse con el otro círculo, ¿verdad? Que es el gabinete. Y si son problemas de la mujer en el movimiento de las mujeres, está el Ministerio de la Mujer. Y entonces, el gobierno debe ser el consejo presidencial. Nosotros debemos ser un instrumento para facilitar ese gobierno. Así como yo digo, las autocríticas. Una primera autocrítica que tenemos que hacer nosotros como ministros, como parte del gobierno, como vicepresidente, como gobernadores, como alcalde, es ir desaprendiendo la forma de ejercer gobierno. No podemos querer que el pueblo gobierne sin dejar de ser gobierno nosotros. Para que el pueblo gobierne nosotros tenemos que dejar de ser gobierno. Y asumir que el pueblo es el gobierno. Eso tenemos que desaprenderlo. Porque eso no lo sabemos hacer. Si nos llegamos como sabios, como personas solucionadoras de problemas, con las respuestas hechas, no vamos a tener la posibilidad de construir el modelo socialista donde el pueblo gobierne. Y ese es el proceso. Ahora nos encontramos en una coyuntura política. Una coyuntura política de amenaza de la revolución. Los momentos más difíciles de esta amenaza, de esta etapa de amenaza, ya lo hemos superado. Y estamos saliendo. Cuando nosotros vimos que saltábamos, dábamos el salto, ¿verdad? De la resistencia de estos primeros seis meses. Y empezamos a construir la esperanza, el enemigo también lo está viendo. No estamos solos en el juego político. En esta lucha no estamos solos. Él también sabe que estamos saliendo. Por eso salta de la guerra económica a la guerra política, a la guerra social. Por eso el golpe de Estado que intentaron en el mes de septiembre. Y cuando fueron derrotados en septiembre, ¿verdad? Intentaron retomar el golpe de Estado. En octubre. Con un golpe parlamentario. Usar la vía de la fuerza, al margen de la Constitución, para atribuirse facultades y condiciones que no se lo da la Constitución a la Asamblea. Decir que van a hacer un juicio político del presidente está al margen de la Constitución. Es agarrar el camino de la fuerza. Decir que van a destituir al presidente cuando no tienen la facultad es lo mismo. La misma vía. Y después, pero de manera increíble, decir que van a marchar hasta Miraflores a llevarle a Maduro su destitución. Como si nosotros no existiéramos. Como si nosotros no existimos. Vean, eso es lo que ha hecho la oposición. Y fueron derrotados por nuestro pueblo, por la movilización de nuestro pueblo. Fueron derrotados por la capacidad de resistencia y de lucha del pueblo. Desde aquí, nosotros tenemos que reconocerle eso al pueblo. Venimos entonces de un mes de enfrentar un golpe de Estado en septiembre y derrotarlo. De enfrentar en octubre y también triunfó el pueblo. Venimos de combate en combate, pero venimos de victoria en victoria. Y dice el presidente Maduro, cada día tenemos que ganar la paz. Nosotros hemos dicho que el mes de noviembre debe ser un mes de paz. Debe ser un mes de diálogo. Y debe ser un mes de protección a nuestro pueblo. De lucha, de trabajo por la protección a nuestro pueblo. El mejor instrumento que tenemos nosotros para acompañar a nuestro pueblo y para proteger a nuestro pueblo, son las misiones. Son las grandes misiones. Son las políticas sociales. Es el gran instrumento. Así como si yo digo, para enfrentar la guerra económica, tenemos la agenda económica bolivariana. Tenemos los motores. Tenemos las cadenas productivas. Tenemos el Plan 50. Tenemos la gran misión Abastecimiento Soberano. Tenemos los CLAP. Tenemos los CPT. Esos son los instrumentos. La esencia debe ser la producción. La producción. ¿Ven? Para nosotros lograr el control de la calle, que es otra estrategia, nosotros tenemos al partido, al polo patriótico, a los movimientos sociales, pero debemos tener también, ¿verdad? El bolivarianismo, la conciencia, la organización, la disciplina, la capacidad de movilización. Sin conciencia no se puede mover nadie. Estos son los instrumentos, con el objetivo de tener el control de la calle. Y la otra línea, que es la línea de protección a nuestro pueblo. Tenemos las misiones, tenemos las grandes misiones, tenemos las políticas sociales. Es el gran instrumento. Toda una agenda de felicidad social. Así como tenemos una agenda económica bolivariana, tenemos la agenda de la felicidad social. La agenda de la felicidad social no se cumple sola. Se elabora y se desarrolla con el pueblo a través de las grandes misiones. Ahora las misiones tienen un instrumento de conducción, que es el que está aquí. Esta es la dirección de las misiones. Toda la línea de protección social a nuestro pueblo depende fundamentalmente de los 400 cuadros que existen, que están aquí reunidos. Tenemos el estado mayor de las misiones en todos los estados de Venezuela y el estado mayor de las misiones. Por eso, lo que ustedes han aprobado, la formación, la disciplina, la organización, pero tenemos que territorializarnos. Tenemos que estar en todas partes. No basta que haya un director de misiones o un estado. Tiene que haber un equipo, ¿verdad? Que es el estado mayor de las misiones. Tiene que haber eso solo en el estado. Debería existir en cada municipio. Y debería existir en cada parroquia. Y debería existir en cada urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela, el sistema de misiones. Y tiene que existir en cada corredor de barrio nuevo, barrio tricolor, tiene que existir el sistema de misiones. Tenemos que tomar con mucha claridad el sistema de misiones en las 644 parroquias priorizadas. Con mucha claridad política, con mucho compromiso social, con mucha sensibilidad, con mucha conciencia, con mucha disciplina. Es fundamental, mis compatriotas. Este pueblo nos ha dado mucho en este año. Yo digo que este año estamos en deuda con nuestro pueblo. Y debemos todos tirarnos para la calle. Acompañar a nuestro pueblo. Lo que ha hecho este pueblo, claro, eso es un nivel de conciencia política. Es un nivel de organización política. El presidente Chávez comenzó esta tarea y la desarrolló hasta el fondo. Y el presidente Maduro la ha continuado. Porque el presidente Maduro, con su lealtad, en medio de todas las dificultades, ha sido leal al legado del presidente Chávez. Ha sido valiente. No le ha temblado el pulso para acompañar a nuestro pueblo en decisiones que cualquier otro hubiese titubeado. Ya tuviera en los brazos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Porque han venido a ofrecer cualquier cómodo se entregue en los brazos del Fondo Monetario y que venga dinero fresco y se resuelva el problema. No, nosotros vamos por el camino contra la corriente. Mira, contra la corriente y vamos subiendo. Vamos subiendo. Contra la corriente. Porque es la dignidad, es la convicción, es la voluntad política. Ahora, eso no puede ser solo del presidente Maduro. Tiene que ser de todo la expresión del gobierno que lo acompaña junto al pueblo. Y nosotros somos los que estamos en los estados, ¿verdad? Y tenemos que hacer lo mismo con los que están en los municipios y con los que están en las parroquias. Cada comuna debe tener su sistema de misiones. En estos días tuvimos en el urbanismo Hugo Chávez Fría en La Vega. Y ahí preguntamos, ¿verdad? Existe el sistema de misiones. El sistema de misiones no son funcionarios, ¿vale? El sistema de misiones es el mismo hombre de la comunidad que asume la responsabilidad. ¿Entienden? Alguien debe ocuparse de cada una de las misiones en la comunidad. Alguien. Ahora, esa motivación, esa formación, esa organización no llega sola. Es el trabajo que tenemos que hacer. No solo debemos ir a cumplir con el objetivo específico de cada misión. Tenemos que construir el sistema de misiones. Una de las grandes tareas que debe salir de este evento es que cada uno de ustedes es un promotor de construcción del sistema de misiones en cada uno de los niveles de organización de nuestra sociedad. Vamos a salir a construir el sistema de misiones a los municipios. Vamos a salir a construirlo a las parroquias. Vamos a salir a construirlo en las comunidades, en los urbanismos, en los corredores, en los ASIC. No, que eso es de salud, no puede ser de salud solo. Eso no es un problema de la ministra. Es un problema del modelo que estamos construyendo. Que no es otra cosa que el socialismo territorial. Ir al socialismo territorial implica eso. Anclar en el territorio todas las expresiones de gobierno que tengamos. Y esta es una de ellas. Ese es el trabajo mis compatriotas y mis camaradas. Y la tarea que tenemos es dura y la hemos clasificado. Estamos en el último cuatrimestre. Nos quedan noviembre y diciembre de este mes. Nosotros tenemos que avanzar con toda la fuerza que podamos. Nosotros hemos colocado un cronograma para el gobierno popular de calle nosotros llevar al gobierno hasta donde podamos. Y vamos dedicados dos días a la semana. Los días miércoles y los días viernes. Ahora tenemos todos los días para trabajar pero esos son los días que nos vamos a trasladar como equipo a comunidades a corredores a urbanismo a los ASIC a las parroquias priorizadas con ese trabajo. A escuchar a nuestro pueblo. Dos días a la semana lo vamos a dedicar y hay días que tenemos tres nos dividimos en grupo y vamos a la comunidad a escuchar a nuestro pueblo. Y no es escucharlo por escucharlo. Hay problemas que son de urgencia de inmediato que se puedan resolver. Esos problemas tenemos que recogerlos y hacer una agenda. El presidente ha llamado esa agenda acá. Acá. Ahí donde estamos. Es decir, acá. Y recogemos tres, cuatro, cinco de los problemas para resolverlo de inmediato. Y nos quedamos allí construyendo el plan de la patria. El plan de la patria que es legado de Chávez no se puede quedar en un librito que todos nos los aprendamos y los repitamos y los recitemos. El plan de la patria hay que irlo a construir en las comunidades. Con el mediano y largo plazo tenemos que construir lo que se llama el plan de la patria comunal. Y eso es el proceso de construcción del socialismo territorial. Y ahí surgen una serie de categorías, ¿verdad? lo que es el gobierno popular de calle, lo que es el socialismo territorial, lo que son los acá como agenda de trabajo y surge también el plan de la patria comunal como una nueva categoría en el territorio donde nosotros actuamos. Eso es lo que significa el golpe de timón. Ahora, todo eso conceptualmente descrito de esa forma definido de esa manera conceptualizado no es absolutamente nada si no lo tenemos aquí en el alma sino los ejecutores de eso que somos nosotros no tenemos la conciencia, la organización, el compromiso, le hacemos el seguimiento, aplicamos los correctivos, el que se canse se queda y lo sustituimos y que descanse y cuando se cuando descanse se vuelve a meter. pero aquí no podemos andar cansados tenemos que andar emocionados y que todo lo que hagamos en vez de cansarnos la labor del misionero es como la labor del educador que mientras más trabaja te sientes que te estás realizando aquí cada misionero debe sentirse realizado realizado feliz y el tiempo no debe alcanzarnos ni sábado ni domingo ni horario ese es el esfuerzo mis camaradas yo estoy seguro que los que están aquí sienten como cada uno de nosotros de esa manera lo que yo estoy diciendo yo estoy seguro ahora tenemos que ir tenemos que ir a ser equipo en este momento las victorias de septiembre la victoria de octubre ha colocado al movimiento revolucionario en un momento de expansión de crecimiento estamos en la fosa ¿verdad? allá en diciembre salimos todos tristes en enero era como ya era el entierro de nosotros bajamos tristes seis meses nos levantamos la moral está en el penjau yo creo que esta es la mejor vanguardia política que haya tenido partido alguno en Venezuela en toda su historia pero esa vanguardia esa vanguardia esa vanguardia por más extraordinaria que sea no puede sustituir al pueblo porque sería vanguardismo la vanguardia tiene el compromiso de salir a encontrarse con el pueblo incorporar al pueblo tenemos que salir a hacer realidad ¿verdad? el modelo de democracia que queremos construir que es una democracia participativa y protagónica no puede haber protagonismo del pueblo si el protagonismo lo tenemos nosotros vamos a la organización por eso el gobierno territorial el gobierno allí por eso el socialismo territorial tenemos que estar muy convencidos nosotros por eso estoy muy de acuerdo con lo de la formación tenemos la escuela del partido tenemos la escuela de cuadros de otras cosas pero yo creo que yo si estoy de acuerdo que las misiones tengan su propia escuela de formación propia escuela de formación yo le decía Reaza yo le decía Reaza mira tenemos que hacer un currículum específico para cada misionero misionero debemos formar al misionero misionero no puede ser pura voluntad tiene que haber formación ideológica tiene que haber formación política tiene que saber planificar tenemos que prepararnos tenemos que preparar al misionero de manera que desde hoy esa idea la vamos a agarrar y vamos a trabajar todos juntos para tener una escuela de formación de los misioneros eso es muy importante muy importante ahora fíjense cuando ustedes ven el frente Francisco de Miranda no fue que lo pusieron así vente que quiera que estén el frente y cuando y cuando uno ve a los muchachos del frente donde quiera que estén así digan lo que digan que si son sectarios lo que ustedes quieran decir pero cuando usted le da una tarea a un compatriota del frente tiene capacidad resolutiva no se para y así yo quiero así yo quiero Marielin que nosotros tengamos la brigada Robert Serra con que tenga como ejemplo el frente Francisco de Miranda disciplinado etcétera eso es importante las cosas buenas deben tenerse como referencia entiendes y el frente es una de las mejores experiencias que tuvo el presidente Chávez ahora nosotros tenemos ese ejemplo cada misión debe montar su equipo con disciplina no que a quien haga lo que a la gana cada misión el misionero y los integrantes de las misiones no pueden moverse con el espíritu del funcionario público del viejo funcionario público tiene que moverse con el criterio del servidor público de que está construyendo el socialismo cuando uno trabaja en una misión uno es un constructor del socialismo es misionero es la misión como nacieron las misiones deben mantenerse todas Robinson fue un ejemplo Barrio Adentro otro ejemplo ¿verdad? pero si nosotros nos quedábamos ahí en la rutina toda esa hermosura con la que nace se pierde lo que Chávez llamaba el minimalismo y Maduro lo repite mucho ¿no? lo repite cada ratito cada rato bueno estoy hablando demasiado pero quería quería compartir quería compartir con ustedes todo ese sentimiento porque tenemos otra tarea yo quiero aprovechar este espacio para dar cumplimiento a una tarea que me asignó el presidente el presidente Maduro y en nombre de él quiero hacerla junto con mis compatriotas ministros y el compatriota de la misión cubana hacerlo junto que es que el presidente cada espacio lo quiere combinar con la construcción del socialismo territorial cada espacio él va a vivienda y va a vincularlo con las misiones 100% alrededor esto que está aquí que es un acto maravilloso yo les quiero pedir autorización a ustedes permiso porque nosotros queremos lanzar el plan Caracas el plan Caracas por eso está Daniel aquí plan Caracas Bella nosotros tenemos a Caracas en Caracas tenemos que atender muchas cosas pero los huecos de las calles el monte el alumbrado los brocales ¿verdad? aparte de que tenemos que atender nuestras escuelas nuestros hospitales y centros de salud las canchas deportivas fíjense toda una serie de elementos que tenemos que atender y además los servicios públicos entonces el presidente nos ha planteado con mucha seriedad que asumamos un plan especial para Caracas y en ese plan no va a ser puro cemento pintura máquinas de cortamonte bloques no, no además de eso las misiones juegan un papel fundamental y nos ha puesto meta yo quiero en nombre del presidente Maduro anunciar lo que hemos previsto como plan Caracas fíjense en este cuatrimestre que nos quedan dos meses el presidente nos ha solicitado cómo van a participar las misiones nosotros le hemos dicho la gran misión vivienda Venezuela no sé si están los compatriotas aquí nosotros para el 31 de diciembre en Caracas plan Caracas Bella vamos a tener 2.500 títulos de tierra en la meta que tenemos que entregar Daniel en Caracas 1.116 documentos protocolizados de vivienda antes del 31 de diciembre tenemos que entregar 1.116 documentos protocolizados no podemos construir menos de mil nuevas viviendas de aquí al 31 de diciembre en Caracas la misión barrio nuevo barrio tricolor además del trabajo en los corredores oigan la parada además del trabajo en los corredores nosotros debemos dar continuidad a una modalidad dentro de barrio nuevo barrio tricolor que se ha aplicado en Caracas que son los corredores viales ya el ministro quevedo el día de ayer en la semana pasada nos mostró todos los avances en el corredor Oliari que está en el silencio que es la recuperación de los bloques del silencio y todos los espacios pues el presidente nos ha dado la tarea de que nosotros antes del 31 de diciembre debemos tener el corredor de la avenida San Martín y tenemos que tener el corredor de la avenida Fuerzas Armadas igualmente la misión barrio adentro 100% la misión barrio adentro 100% tiene 561 módulos y centros funcionando necesitamos llegar a 634 en Caracas antes del 31 de diciembre con la ayuda de los compatriotas cubanos será posible camarada esa es la meta que nos puso el presidente vamos a trabajar para eso concentrado usted tiene que trabajar en esas metas uno con metas que debe trabajar yo recuerdo que cuando estaba óyeme cuando estaba en La Habana en la escuela de cuadros sindicales como yo era educador teníamos que hacer trabajo voluntario y gozamos un imperio pero faltaban 39 círculos infantiles o sea simoncito pues para que La Habana alcanzara todo y nosotros trabajamos todas las noches nos falta hasta el día y sábado y domingo hasta terminar cuando terminó fue cohete caravana fiesta celebrando que habíamos alcanzado la meta esa es la revolución trabajar con metas no distraerse vamos a alcanzar las metas aquí está nos comprometemos presidente con usted y con nuestro pueblo a que vamos a alcanzar 634 consultorios populares equipaditos y todo para el equipado y todo la infraestructura si nos faltan las enfermeras lo que nos falta el personal eso es lo que significa agarrar dentro 100% 634 la base de emisiones socialistas tenemos que alcanzar la base de emisión número 60 tenemos que llegar a las 60 hasta ahora tenemos 18 pero podemos decir que 33 porque le faltan poquitos de esas 33 asumimos que tenemos 33 con las deudas que tenemos en alguna ¿verdad? entonces nosotros debemos alcanzar en Caracas al 31 de diciembre tenemos que celebrar que alcanzamos 60 bases de emisiones 60 si no estamos agrapados hermanos anunciamos que al 31 de diciembre nosotros debemos alcanzar nosotros le habíamos propuesto 30 mil tarjetas el presidente dijo que era muy poquito nosotros debemos entregar a Caracas 60 mil tarjetas nos puso la meta 60 mil tarjetas de las emisiones antes del 31 de diciembre 60 mil tarjetas la misión José Gregorio Hernández no sé dónde está la misión José Gregorio Hernández ya nos firmaron el punto de cuentas al presidente para asignarnos los recursos debemos entregar 3 mil 500 ayudas técnicas de aquí al 31 de diciembre ¿será posible compañero? ¿sí o no? ¿sí o no? 3 mil 500 ayudas técnicas en Caracas estoy hablando solo de Caracas ese es el plan Caracas hay unas misiones que me faltan aquí que las estamos trabajando porque son más difíciles calcular la meta ¿no? la juventud y deporte se comprometió todo el equipo de la juventud ¿dónde está? juventud y deporte nosotros tenemos que inaugurar antes del 31 de diciembre el gimnasio vertical de lucha y esgrima allá en los baldos papelón Borges en el velódromo Teo Capriles tenemos el acondicionamiento iluminación y el funcionamiento de la piscina de las Naciones Unidas ¿se la meta que le pone el presidente? a la rehabilitación de la piscina Rafael Vidal que está en el velódromo donde monta el banco y la construcción de la villa de los atletas 16 habitaciones comedor lavandería y gimnasio en el estadio Brígido de Iriarte ¿está claro? a eso le vamos a incorporar la rehabilitación integral y construcción tenemos que alcanzar 50 canchas 50 canchas deportivas en distintos barrios de Caracas en cultura tenemos tres tareas grandes el festival de teatro de las comunidades de Caracas que está en desarrollo la feria internacional del libro que la va a clasurar el presidente el día sábado termina el domingo y el anuncio el lunes empieza la feria internacional de la música del FinBEN ¿ok? en Caracas el presidente nos ha pedido que aquí hoy el estado mayor de Caracas ¿dónde está? ¿de las misiones? ajá estado mayor de Caracas de las misiones tiene la tarea de desplegar despliegue de todas las misiones y grandes misiones a todos los urbanismos de la gran de las misiones en Caracas antes del 31 de diciembre debe haber visitado todos los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela todos los corredores de barrio Nueva Barrio Tricolor ¿verdad? y debe haber recorrido todas las bases de misiones que existen en Caracas bueno tienen una tarea que tenemos que hacer un cronograma para que la cumplan de nombrar el sistema de misiones en cada uno de los urbanismos montar el sistema de misiones en cada uno de los corredores y montar el sistema de misiones en cada uno bueno ahí está funcionando ya en la base de misiones la base de misiones está funcionando revisar y evaluar el funcionamiento del sistema de misiones ¿verdad? y en las parroquias en las parroquias priorizadas ¿ok? en las parroquias priorizadas que en Caracas de las 22 creo que son 14 14 parroquias luego tenemos un plan de recuperación y mantenimiento y embellecimiento de Caracas ese plan va a tener a Daniel y a Jorge al frente y consta de una serie de elementos ¿no? tiene que ver con tala poda desmalezamiento control de plaga fumigación luminarias tiene que ver con la limpieza de 83 espacios públicos que el recorrido que se hizo se vio que hay 83 espacios públicos de encuentro 94 manzanas del casco central mantenimiento del parques ahí está la ariste de roja los caobos el zoológico el pinar la demarcación de 1752 metros lineales en las diferentes avenidas del distrito capital arreglo y pintura de brocales rehabilitación de las principales avenidas bacheo y asfaltado de diferentes parroquias ¿verdad? recuperación de maquinarias equipos mínimos para avanzar en el plan aquí está también la electricidad que no la no la no la mencione el caso de la energía eléctrica el caso de la energía eléctrica que se va a fortalecer el presidente nos ha asignado los recursos asignación de 5 mil dijo el presidente que era muy poco vamos a doblarlo 10 mil equipos de aire acondicionado y aquí a diciembre para la operación cambalache en las parroquias de caracas 10 mil equipos anuncio y modernización y reactivación de la planta desalinizadora de tacoa hay una inversión de 2.5 millones de dólares incrementará la generación en 350 megavatios para la gran caracas anuncio del cierre del ciclo combinado de la planta india urquía con la generación de vapor con una inversión de 24 millones de dólares se incrementará la generación en 160 megavatios y se blindará a la gran caracas antes del 31 de diciembre en materia de energía eléctrica se anuncia la adquisición de repuestos para el plan de modernización del sistema eléctrico subterráneo de caracas primera fase 4.4 millones de dólares esto disminuirá las interrupciones del servicio eléctrico en un 40% anunciamos en nombre de nuestro presidente la adquisición de 4.000 transformadores para el sistema de distribución e inversión son 18 millones de dólares y el anuncio de 60.000 luminarias Daniel ¿verdad? de la tipo LED para el mejoramiento del alumbrado de caracas ya muchos de estos trabajos le anuncio al presidente y al pueblo que muchos de estos trabajos se han iniciado por eso yo quisiera mostrarlo con un pase ah bueno le hemos asignado a cada ministro una parroquia un padrino por cada parroquia vamos a decir los padrinos están cumpliendo pues tienen que poner bello tienen que poner ambiente navideño tienen que recuperar las plazas los espacios públicos junto con el pueblo los consejos comunales las comunas el gobierno el distrito capital y la alcaldía de Caracas y los que amamos a Caracas tenemos que incorporarnos yo quiero hacer un pase primero quiero felicitar al ministro de energía de minas Roberto Mirabal porque este se adelantó y empezó en la pastora ya me está diciendo que necesitamos una escuela ah patrimonio entonces hay que intervenir con mucho cuidado ¿verdad? que está frente de la plaza entonces hay que intervenir vamos a hacer un pase a la pastora vamos a hacer un pase a la pastora que se encuentre el ministro Roberto Mirabal Roberto adelante hermano viva la pastora muy buena tarde vicepresidente Chávez vive la lucha sigue un saludo desde aquí desde la pastora la plaza central de la pastora vicepresidente y un saludo muy especial al presidente de Nicolás Maduro que viva Nicolás Maduro que viva Chávez que viva que viva la pastora que viva aquí estamos vicepresidente el pueblo de la pastora el pueblo de la pastora unido que hoy al mediodía son casi las dos de la tarde va pasando por su plaza y se va incorporando a este hermoso evento en este momento nos encontramos la comunidad de la pastora en esta hermosa plaza que se ha trabajado en comunión y en solidaridad con el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez y con el gobernador del distrito capital Daniel Aponte también hemos hecho un gran trabajo pero ningún trabajo hubiese sido suficiente y no habría material suficiente si no estuviera aquí presente toda la comunidad el partido socialista unido de Venezuela ha hecho un trabajo grande en la pastora señor vicepresidente los consejos comunales los círculos de lucha popular el frente de mujeres Juana la avanzadora la misión Robert Serra que está presente aquí vicepresidente todos los cultores los músicos los deportistas los maestros de las cuatro escuelas que rodean la plaza todos estamos juntos los club aquí está la gente de los club en defensa de su comunidad señor vicepresidente por eso nosotros desde la pastora decimos y le decimos a todo el pueblo venezolano que estamos con el presidente Nicolás Maduro a mano y estamos restiados un saludo un saludo muy especial al sistema de misiones y grandes misiones que se encuentra allá con usted señor vicepresidente todos unidos para pasar una extraordinaria una extraordinaria navidad este mes como usted lo ha dicho el mes de noviembre es el mes del trabajo del esfuerzo pero también hoy hoy ha llegado la navidad señor vicepresidente y todo el pueblo de la pastora y su comunidad todos juntos le decimos a Venezuela que tengan una feliz navidad y un feliz diciembre feliz chavidad aquí están los niños que han salido a los colegios y toda la comunidad unida nos queda mucho trabajo por hacer señor vicepresidente así que vamos ya hemos realizado la rehabilitación de la plaza la luminaria el equipamiento hemos trabajado muy duro las fachadas hermosas lo más importante de esto es que han participado las propias personas de la comunidad las propias personas de la comunidad han sido empleadas para trabajar en su propia comunidad para que ese recurso se quede en la pastora señor vicepresidente vamos con la rehabilitación del parque infantil de la cancha deportiva de manicomio el boulevard brasil bueno tenemos mucho trabajo que hacer pero ya hoy se está haciendo señor vicepresidente así que un saludo y le vamos a dar el pase señor vicepresidente y saludo a todos nuestros amigos ministros y al vicepresidente del área social le vamos a dar un pase a nuestra combativa camarada Iri Varela en la parroquia San Pedro adelante compatriota saludos yo quiero desearle a San Pedro que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción son mi deseo mi deseo son son mi deseo mi deseo son que llegue la vida compatriota gracias Mirabal por ese pase de la pastora un saludo de San Pedro a la pastora estamos aquí con nuestro pueblo con el gobierno con los camaradas que trabajan para el camarada Daniel Aponte del gobierno del distrito capital siguiendo las instrucciones de nuestro presidente obrero cuando dijo bueno vamos a poner a Caracas Bella dándole instrucciones a nuestro camarada jefe de gobierno del distrito capital pero además nos involucraron a todos yo soy la madrina de esta parroquia esta parroquia que tiene siete sectores esta parroquia que tiene siete sectores las Acacias los Rosales Valle Abajo Santa Mónica Chaguaramo Bellomonte Barrio del Progreso además tiene cinco urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela que la revolución no es pura habladera la revolución hace la revolución trabaja por la máxima felicidad social de nuestro pueblo por eso estamos aquí con este pueblo entusiasta con este pueblo alegre porque así somos los revolucionarios así somos las revolucionarias somos alegría queremos darle en este saludo amoroso a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro darle un poco un parte de lo que hemos estado haciendo aquí estamos trabajando siguiendo las instrucciones de nuestro presidente desde el 29 de octubre todos los días hemos venido hemos venido aquí este embelleciendo este hermoso paseo de la nacionalidad desde la plaza Las Tres Gracias hasta la plaza de la Procuraduría General de la República y aquí en este epicentro que es la plaza Los Símbolos están invitados esta noche para el encendido de nuestro pesebre esta noche nosotros vamos a encender un pesebre que estamos apostando a que va a ser el ganador del concurso de pesebres de las parroquias caraqueñas porque este es el equipo este es el equipo ganador de nuestro presidente además estamos orgullosísimos de trabajar en Caracas Caracas merece todo porque Caracas merece todo nuestro amor porque es la cuna del padre de la patria la cuna de nuestro libertador entonces estamos orgullosísimos de trabajar aquí hemos estado trabajando con los compatriotas de la parroquia con todo el equipo político de la parroquia con nuestra gente de los consejos comunales la gente del PSV la gente de la JVCH de los CLAS de los CLP y las bases de misiones además en el barrio El Progreso hicimos una remoción de escombros que nos empleamos bueno hicimos 48 viajes con camiones volteo para sacar los escombros y en el área liberada de esos escombros vamos a instalar un parquecito infantil con todas las de la ley para los niños para los niños de esta parroquia de este de este municipio del del municipio libertador de esta ciudad de Caracas donde el pueblo combativo el pueblo revolucionario ya se prepara para recibir la navidad con toda la alegría que nos caracteriza como revolucionarios y como revolucionarias ahora compatriota nos están diciendo que el compatriota Ricardo Molina se encuentra en la parroquia La Vega bueno desde San Pedro ahora para La Vega para darle nuestro pase a nuestro camarada Ricardo Molina quien es el padrino de la parroquia La Vega feliz chavidad que viva San Pedro que viva Nicolás Maduro que viva la revolución bolivariana viva Chávez la nueva sexo y sol de la revolución ajá bueno estamos aquí en el crisol de la revolución la combativa parroquia La Vega con voceros y voceras de esta hermosa comunidad dando arranque al plan Caracas Bella por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro estamos trabajando a fondo para llevar a cabo todas estas actividades para conducirnos hacia una extraordinaria navidad la navidad 2016 va a ser una navidad hermosa una navidad chavista bolivariana para celebrar que seguimos en revolución debemos dar un parte vicepresidente y todos y todas quienes nos escuchan y nos ven aquí de acuerdo al plan Caracas Bella de la recuperación de canchas de las 18 canchas hay cuatro que había que recuperar dos ya se recuperaron una estamos trabajando y otra la vamos a iniciar eso sin contar que ya toda la comunidad oyó la instrucción del vicepresidente Aristóbulo Isturiz tenemos que recuperar terminar el gimnasio vertical y la comunidad de la vega está dispuesta a apoyar en todo lo necesario también en Barrio Adentro 100% de 24 módulos existentes solo nos faltan 7 por terminar casi casi la parroquia la vega cumple con la instrucción del presidente Nicolás Maduro de Barrio Adentro 100% de las bases de misiones tenemos 3 funcionando activando llevando a los lugares donde las familias más necesitan las misiones y grandes misiones de las escuelas 58 todas activadas todas recuperadas por la comunidad de aquí de la vega con la participación muy importante del ministerio del poder popular para la educación y de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para seguir avanzando en el mantenimiento de nuestras escuelas tenemos también activadas las 17 salas de barrio y la sala mayor allí hacen vida todos los voceros y voceras con el sistema de misiones y grandes misiones que sabemos son 33 y desde allí se está construyendo el plan de la patria comunal para construir la agenda concreta de acción la acá de la parroquia la vega en el corredor la vega y seguir trabajando todas y todos en conjunto pero también en el marco de plan Caracas Bella todo lo que tiene que ver con el plan de movilidad urbana por eso justamente aquí en la calle Río Negro estamos viendo como los muchachos muchachas están trabajando colocando el asfalto recuperando la vía y tenemos 113 mil toneladas de asfalto para el plan Caracas Bella para todas las parroquias de nuestra hermosa ciudad y nosotros nos comprometemos a seguir trabajando en conjunto pero más allá de este balance que nos ha transmitido la comunidad queremos darle la palabra a Odalis para que Odalis Nicolás ella misma nos explique Odalis cómo va avanzando el plan Caracas Bella y el plan de la patria comunal Odalis bueno buenos días buenas tardes vicepresidente aquí estamos llevando juntos en conjunto con el gobierno del licito capitán nuestro jefe de gobierno Daniela Ponte y nuestro alcalde Jorge Rodríguez estamos haciendo un trabajo en conjunto el gobierno pueblo y el partido socialista unido de Venezuela aquí desde que se inició hace 15 días la recuperación del asfaltado del asfaltado aquí en la calle Río Negro se comenzó y como ustedes están viendo ya tenemos casi la calle toda lista y así vamos a continuando con la calle independencia y así para toda la vega en recuperación de todas las vialidad y así como todas progresivamente vamos a darle respuestas organizadamente junto con el pueblo y el gobierno a darle solución a todas las problemáticas que tiene la vega muy bien ahora fíjense vamos a devolver el pase al vicepresidente no sin antes invitar a este sábado a las 4 de la tarde en el bulevar de la plaza Bolívar en la vega el parrandón de la vega canta por la Caracas bella todas y todos a disfrutar esta navidad hermosa desde aquí desde la calle Río Negro de la combativa parroquia la vega le devolvemos el pase a nuestro hermano vicepresidente Aristóbulo Isturi bueno Molina muchas gracias hermano felicitaciones a toda la vega a San Pedro a la pastora y a todas las parroquias de Caracas le faltó decir a Molina dos cosas yo la voy a recordar 100% la recuperación de todas las escaleras mecánicas del metro de Caracas y el otro anuncio es la conexión directa del metro de Caracas con el metro de los teques y el tercer anuncio que le corresponde antes del 31 de diciembre es habilitar todos los semáforos de la ciudad de Caracas que funcionen antes del 31 de diciembre y quiero darle la palabra para que cierre este acto a nuestro joven jefe de gobierno del distrito capital Daniel Aponte Chávez vive viva Maduro viva Caracas bueno y siguiendo instrucciones por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro el plan Caracas Bella el plan para los caraqueños las caraqueñas y todos los que nos visitan aquí en esta hermosa ciudad queremos también informar que el día de ayer en conjunto con los padrinos 22 ministerios un padrino por parroquia en estas 22 parroquias de Caracas hemos definido un cronograma de actividades que el día de mañana va a dar sus primeros resultados teniendo como objetivo fundamental la ACA en cada una de las parroquias del distrito capital la agenda concreta de acción a corto mediano y largo plazo este corto plazo es hasta el 31 de diciembre donde ya el vicepresidente ejecutivo por instrucción al presidente informaba al país los objetivos planteados hasta este 31 de diciembre pero también queremos informar que este viernes así como lo acaban de anunciar nuestros padrinos y madrinas en el distrito capital vamos a arrancar el primer festival de tradiciones navideñas del distrito capital donde invitamos a todas y a todos los caraqueños las caraqueñas a participar vamos a instalar 22 grandes pesebres uno por parroquia y tendremos la competencia de pesebres del distrito capital pero además toda la recuperación de los festivales de gaita los festivales de villancico aguinaldo parrandas en todo y cada uno de los barrios y urbanizaciones del distrito capital donde además tendremos la ruta de la parranda navideña igualmente vicepresidente queremos anunciarle al país que hemos definido una ruta intensiva de atención integral para los caraqueños y las caraqueñas y esto inició el día de hoy de manera simultánea así como vimos en la pastora como vimos en San Pedro como vimos en la Vega hoy estamos iniciando en 22 avenidas calles principales de barrios y sectores de la ciudad de Caracas el plan intensivo de desmalezamiento poda tala y barrido en el distrito capital y los días viernes y sábado lo hemos decretado con las grandes rumbas y parrandas navideñas en las 22 parroquias y finalmente vicepresidente para devolverle el pase queremos anunciar a los caraqueños y las caraqueñas que nos estamos preparando para las ferias navideñas del distrito capital donde todas y todas puedan adquirir sus productos para la comida navideña y también nuestros juguetes para los niños y las niñas Chávez vive viva Maduro y viva Caracas Bella adelante vicepresidente bueno compatriota con esta actividad termina esta acción sin dejar de decirles algo a los jefes de misiones un alineamiento todos los jefes de misiones deben desplegarse por todo el país para hacer que los acuerdos se cumplan en cada uno de los estados viva la patria viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez viva su hijo el presidente Nicolás Maduro viva la revolución bolivariana que viva el sistema de misiones bienvenida ustedes en pantalla la plenaria del sistema de misiones y grandes misiones un evento liderado por el vicepresidente ejecutivo de la república Alistóbulo Isturis nosotros vamos a continuar con más noticias con la